Bueno, hoy estamos con Javier Ibáñez, presidente del INTI. Hola, Javier. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, una buena noticia que tiene que ver con que en la región el INTI va a ocupar una vicepresidencia para investigar con otros países, pero a través de Europa, ¿verdad? Esta decisión se tomó en Finlandia. Exactamente. Recibimos una excelente noticia porque es un reconocimiento, la verdad, que de mucho prestigio, no sólo para el INTI y Argentina, sino también para la región, donde vamos a encabezar, junto con otros dos países, Canadá y Taiwán, esta nueva organización internacional de instituciones científicas, tecnológicas y de innovación en el mundo. Así que, excelente noticia. ¿Y por dónde anda el mundo? ¿Qué está buscando? ¿Energías renovables? ¿Qué parte de la innovación, digamos? ¿Por dónde andan? Y el mundo está en una situación compleja porque hay un desafío industrial de tener una industria más sustentable, con una responsabilidad para con el clima y para con los habitantes de este planeta de manera importante. Hacia eso están apuntando todas las instituciones tecnológicas. Garantizarle a los habitantes del país, de este país y de los países del mundo, industria responsable, sustentable, que pueda garantizar el crecimiento de las sociedades, pero con responsabilidad. ¿Cuánta conciencia hay de la importancia de la tecnología en la vida cotidiana, de lo que se investiga en el INTI, por ejemplo? Bueno, en la Argentina se está tomando mucha conciencia y precisamente lo que nosotros entendemos que para que un país crezca y la sociedad se desarrolle, el conocimiento, el conocimiento aplicado y aplicado para generar valor en la población es esencial. Y ese conocimiento en general es con transferencia tecnológica, con innovación, con agregado de valor a través de esto, de transformar conocimiento, ciencia en valor, en valor de desarrollo social. Y lo pueden aplicar en un montón de cosas. Leía por ahí que con la Asociación de Básquet también están trabajando, pone por decir una cosa, se junta tecnología con deporte, digamos, como para llegar a máximos rendimientos y cosas por el estilo también. Sí, exactamente. En breve vamos a firmar un convenio con la Asociación Argentina de Básquet, también con la Superliga de Fútbol, donde vamos a aportarle tecnología e innovación al deporte, al mundo del show deportivo, que también es de relevancia económica para este país. Así que ahí también podemos aportar a través de tecnología. ¿Y se está preparando a los jóvenes para que puedan tener este tipo de tendencias en sus futuras carreras? A veces cuando terminan el secundario se desorientan. Hay campo en la Argentina, hay recursos. ¿Qué le aconsejarías a los chicos? Sobre todo teniendo en cuenta el futuro que tiene esto, ¿no? Sí, el futuro es un desafío importante. Y los chicos hoy saben que la tecnología es un gran demandante futuro de empleo. Y hacia ahí es donde los jóvenes deberían estar pensando. Porque nosotros sabemos que los futuros trabajos dentro de 30 años van a ser muy distintos a los actuales. Y van a estar basados fuertemente en el conocimiento. Entonces el mejor consejo para los chicos es que comiencen a ver las carreras no tradicionales. Robótica, mecatrónica, electrónica, biotecnología, informática, nanotecnología. Carreras del futuro que van a ser las que en el futuro, no solo demandantes, sino las que van a transformar este país. Eso es lo importante. Javier, y esto de que Argentina haya sido nombrada para esta vicepresidencia le da un lugar importante y la sube un poco más al mundo, ¿no? Porque aquí yo sé que hay científicos de primer nivel. Muchos se han ido en su momento, otros han regresado al país. ¿Cómo está la situación ahora en este momento? Usted sabe que, a ver, cuando uno compara con otras instituciones del mundo, claramente tenemos una... estamos atrasados en lo que es inversión, o sea, en infraestructura, pero en conocimientos, en proyectos y en capacidad de abordar proyectos estamos al mismo nivel que cualquier institución del mundo. He visitado muchas instituciones del mundo, he conocido en qué están trabajando, en el resto de las instituciones de relevancia mundial, y nosotros estamos al mismo nivel que ellos, para afrontar proyectos en cooperación, poder inclusive hasta transferir conocimiento y aportarle al mundo todo lo valioso que tenemos acá, que son nuestros científicos, que son nuestros técnicos y nuestra experiencia también, que tiene mucho de resolver problemas con poco. Brevemente, para todos aquellos que les interesa el mundo de la innovación, del emprendedurismo, tengo entendido que hay cursos de capacitación, desde diseño, marketing, digamos, cómo manejar el plan de negocios, todo eso lo puede encontrar aquel que esté interesado en el INTI. Sí, por supuesto, nosotros tenemos, no solo tenemos acá en Capital Federal, sino tenemos en todas las provincias de la Argentina, sedes del INTI, que su foco es ayudar a las empresas, las pymes y los emprendedores a que lo que abordan como emprendimiento económico lo puedan llevar con el mejor profesionalismo, con la mayor calidad y con la mejor tecnología. Es decir, que si yo soy un emprendedor que está en provincia, en algún lado, me acerco hasta el INTI y me van a dar una mano. Exactamente, ese es nuestro coro. Me gusta. Javier, muchas gracias y felices de tener esta buena noticia, que Argentina de cara al mundo, sobre todo con la tecnología, y también felicitaciones para todos los científicos que trabajan y estudian mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes.